En el tercer día de actividades de la feria Renace la Alegría 2023, las familias cordobesas se dieron cita en el Complejo El Mexicano, la Exhacienda Tuxpan y el Parque Alameda Murillo Vidal para disfrutar de una noche de diversión en los juegos mecánicos y de las actividades deportivas de voleibol y baloncesto en la Arena Córdoba y el Gimnasio El Mexicano. Además, en la Exhacienda Tuxpan se vivió una tarde única con la muestra artesanal y la presentación de los brujos de Catemaco, seguido de un cuentacuentos infantil y la extraordinaria participación de cuatro grupos de ballet que engalandaron la noche. Y para cerrar con broche de oro, los asistentes disfrutaron de la presentación musical de Línea 2005 y Alex Monge. Y en el Teatro del Pueblo, el público respaldó con sus aplausos a las concursantes de Miss Wiltshire México, seguido de la presentación de la pianista Keta Marín y ponerse a bailar con la Orquesta Barrios, cerrando con Tino Yerena. Nosotros venimos de aquí de San Andrés de la Veracruz, aquí lo vamos a estar esperando si yo quiero hasta el domingo, si yo quiero vamos a estar hasta la tarde. Pero le estamos invitando que vengan a conocer las cosas de aquí de Catemaco y de Córdoba. Aquí tenemos puros para que los que gusten. También tengo tripa corta, tripa larga, ya mucho que conoce de tabaco. Pues yo soy de aquí de Córdoba y bueno, en primer lugar a mí me encantan las ferias. Yo lo que es venir a ver cosas, estar paseando y eso, es muy bonito, para mí es muy agradable. Y el que haya una feria en Córdoba, ya cada año me parece la verdad maravilloso. En especial en esta feria yo los felicito mucho por haber traído todo esto de Catemaco. Me tocó incluso ahorita una experiencia muy agradable con el Brujo Mayor, con Enrique de Catemaco, justamente una experiencia que les recomiendo muchísimo que vengan a vivirla. y los productos que tienen a la venta son productos incluso que yo ya conocía, los totopostles, traen unas mermeladas, ahorita no recuerdo el nombre, pero de una fruta muy rica que es de aquella zona. Trae topotes, que es muy raro ya conseguir topotes, que es un pescadito que se come frito. En fin, de verdad lo que está aquí expuesto de la zona de Catemaco, maravilloso y muy bonito. La verdad lo recomiendo y participemos todos en la feria.